Saludos y bienvenidos a este video con los últimos rumores y movimientos oficiales que ha tenido el equipo del Guadalajara. Y es que en las últimas horas se han dado una cascada de nombres y demás y vamos a estar platicando de todos estos temas. Así es que quédense hasta el final para que se enteren de los rumores y los movimientos oficiales que se han dado hasta el día de hoy con el equipo de las Chivas. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Vayan y denle con todo a ese botón de suscripción. Y bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos justamente con este video de los últimos rumores y fichajes. Y yo les pediría que dejen ahí en los comentarios qué les gustaría que ocurriera con Chivas. ¿Quién les gustaría que llegara al equipo, ya sea como refuerzo, como director deportivo, como entrenador? Pónganlo ahí en los comentarios. Comenzamos. Uno de los primeros rumores que se han manejado, aunque este no es rumor, este es cierto. Uno de los primeros nombres que surgen es el de Álvaro Dávila para tomar la dirección deportiva del equipo del Guadalajara. Luego de que Chivas se quedara sin director deportivo por la salida de Ricardo Peláez, de inmediato han comenzado a surgir alternativas. Álvaro Dávila tiene vasta experiencia en el fútbol mexicano. Estuvo al frente del proyecto extinto de Monarcas Morelia. Fue el directivo que sacó campeona Cruz Azul hace tres torneos. Y bueno, por otro tipo de circunstancias salió de la institución. Pero él es uno de los personajes con los cuales la directiva de Chivas ha estado en contacto hasta ahora. Entonces no les extraña que él pudiera convertirse en director deportivo del equipo. Aunque el tema todavía no está claro y falta por avanzar. Pero uno de los rumores justamente es el de Álvaro Dávila para llegar a las Chivas. Y en ese mismo tenor, otro de los rumores que se ha manejado, porque evidentemente está disponible y luce interesante, es Duilio Davino. Quien fuera directivo de Rayados de Monterrey y que recientemente ganó torneos de CONCACAF y ganó la liga en una ocasión de la mano del turco Mohamed. Un director deportivo que está acostumbrado a trabajar con presupuestos muy amplios. Está acostumbrado a trabajar con jugadores extranjeros. Pero que el perfil de cualquier manera agrade en el equipo de las Chivas. Es otro de los nombres que se comienzan a barajar, de los que se comienza a hablar. Aunque de él sí no tengo conocimiento de que se haya platicado ya con él. Simplemente está dentro de la terna de los que se dice. Que también tiene lógica porque está desempleado y recientemente trabajaba en Rayados. Así es que Duilio Davino, rumor para llegar a la dirección deportiva. Con respecto al tema del entrenador, también se han comenzado a mover algunos nombres. Aunque al menos desde mi perspectiva creo que no se puede hablar de un técnico si ni siquiera ha llegado el director deportivo. Hay que pasar primero el escalón A para luego ir con el B. De cualquier manera, en ese sentido, uno de los nombres que más ha sonado es Andrés Lilini. Quien recientemente dejó al equipo de los Pumas. Ya no trabaja más en la escuadra universitaria. Y se dice que podría recaer en el equipo de las Chivas. Un técnico con este perfil de trabajo con los jóvenes. Él básicamente durante toda su carrera había sido un formador. Estuvo trabajando en la cantera universitaria. Hasta que se abrió de rebote la oportunidad de llegar al primer equipo. Porque Mitchell en su momento abandonó el barco así a unos días de comenzar el torneo. Final de con Cacafi de Liga con Pumas. Es lo que respalda el palmarés de Andrés Lilini. Quien también suena para que en caso de que no siga cadena. Poder tomar la dirección técnica de Chivas. Y otro de los nombres que se ha manejado. Es el de Jaime Lozano. Y es que el Jimmy también acaba de terminar su proyecto con el equipo del Necaxa. De hecho, es un técnico que conoce bastante bien a la mayoría de los jugadores del Guadalajara. Dado que fue medallista olímpico en Tokio. Ganándola de bronce. Y conoce al Nene Beltrán, Alexis Vega, al Canelo Angulo, al Piojo Alvarado, al Tiba Sepúlveda, al Chicote Calderón. Varios que terminaron formando parte de ese proceso. Entonces, el Jimmy lo han puesto también ahí. Insisto, yo creo que va más por el tema de que conoce a los jugadores. Está desempleado y podría encajar. Pero no. O sea, pues pláticas con técnicos ahorita no. Porque no hay director deportivo. Pero dentro de los rumores y nombres que suenan. Aparece, por supuesto, el de Jaime Lozano para llegar a las Chivas. De los movimientos oficiales hasta ahora se han dado tres. Y vamos a ir platicando uno por uno. El primero fue el de Ricardo Peláez. Quien dejó de ser el director deportivo del Guadalajara. Luego de tres años de gestión. Siete torneos. Dos inconclusos. Cinco completos. Los inconclusos fue porque llegó en la apertura 19 ya cuando iba a terminar. Y porque el clausura 2020 quedó suspendido por el tema del COVID. Después, ¿qué entregó Ricardo Peláez en los cinco torneos que culminó? Una semifinal, unos cuartos de final y tres repechajes. Poco y nada lo que hizo en el equipo del Guadalajara. Desde hace un par de días ya es oficial esta noticia de la salida de Ricardo Peláez. Y ahora pues no le queda de otra más que ver los toros desde la barrera. Por eso es que el Guadalajara está en búsqueda de ese personaje. Que pueda llegar a sustituir a Peláez en el puesto que tenía como directivo en el equipo de las chivas. Otro de los movimientos que ya es oficial en el Guadalajara es la salida de Chuy Molina. Capitán del equipo que desafortunadamente perdió protagonismo por una lesión que lo alejó de los terrenos de juego. Pero Molina pues era titular indiscutible. De igual manera pues lideró un equipo que no entregó mucho o nada. Entonces se va de Chivas sin un solo título. Jesús Molina, cuatro años. Fue bastante tiempo el que estuvo Molina en la escuadra Tapatía. Y que ahora tendrá que buscar nuevo club. Yo esto lo veía venir desde el mercado de fichajes pasado. ¿Por qué? Porque ya había surgido la Morsa Flores. Y porque Chivas trajo al Oso González. Lo que de inmediato me indicaba que ya no había lugar ni espacio para Chuy Molina. A quien se le terminaba el contrato en esta ocasión. Y efectivamente así fue la situación. Así es que todo el éxito del mundo para Molina. Que tendrá que empezar una nueva etapa lejos de las chivas. Y el otro movimiento que es oficial para concluir con estos tres que ya se dieron. Es el de Miguel Ángel El Pocho Ponce. Este lateral izquierdo del Guadalajara. Que a la gente no le gustaba. Le tiraba mucho hate. Yo entiendo que es un jugador con muy buenas condiciones técnicas. Pero que a veces abusaba de esos recursos. Y generaba bastantes opciones de gol en contra. Además de que su ímpetu lo hacía en ocasiones. Cometer locuras que llevaban al equipo Tapatío a quedarse con 10 hombres. La última en el clásico contra el equipo del Atlas. Entonces pues ayer fue uno de los que a la gente le dio más gusto. Que ya no esté más en el equipo. Una trayectoria donde estuvo si mal no recuerdo. En tres épocas en Chivas. A su debut. Luego fue prestado me parece al Toluca. Regresó a Chivas. Luego fue prestado a Necaxa. Regresó a Chivas. Y nuevamente. O sea. Nunca logró consolidarse Miguel Ponce en el equipo Tapatío. Nunca terminó por ser del agrado de la afición. Y ahora sí ya. Definitivamente termina el vínculo. Y por ahora al menos. Y no sé si en un futuro. Pero no lo creo. Ya no lo veremos más con el Guadalajara. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.